Es un brócoli rarito. Está podrido. Al vapor, al vapor. Y ya ven que huele bien. Me agobia. Oigan, ahorita que venga Ángel Basurto, le vamos a preguntar qué andaba haciendo con Temo Méndez. Ay. Yo no entiendo porque mi abogado se estaban consolando, se estaban saludando. Son amigos. ¿Qué se estaban haciendo? Se estaban encajando un puñal. Ah, pues yo creo. Sí, saludando. Saludando. Y también queda como arete de un padre. Estamos viendo el chisme, compañero. Ah, perdón. No te ves al aire, disculpe. ¿Y dónde fue? Mira, sí está muy... Está muy comprometedora. Muy comprometedora. Muy comprometedora de esta imagen. Mira, yo creo que es un... Tema el Consuelo, o sea... Son amigos de años. Algo le estaba pasando a Temo y como gran amigo que son... O sea, le dicen Temo el Consuelo. No llores. ¿Cómo? Son amigos de atrás tiempo. Temo el Consuelo, o sea, ¿verdad, Consuelo, sus amigos? Sí, Tema el Consuelo. Sí, tienes razón. Qué lindo, Temo, que consueles a tus amigos. Mira. ¿Y qué creen? ¿Qué? ¿Qué? ¿Resulta ser... Cuéntame, me entrelló con la manualidad. Que una de las muchachas de las noches del fútbol no se le salió una. ¿Cómo? Estaba brindando y el camarógrafo específicamente estaba en el momento indicado en el que se ve que se le va a salir. ¿Y lo tenemos? ¡No! ¡Piénsalo! Vamos a verlo ya. Vamos a verlo. Quiero ver. Ya, ya, ya. Vamos a ver, pero más al ratito. ¡Ah, qué chiste! Quiero ver cómo... Quiero ver...